Autoridades del sector educativo inauguraron el curso-taller de los procesos del programa de becas en la educación media superior, el cual tiene como propósito capacitar a los enlaces de gestión de becas en los diversos centros de educación en Campeche. El evento fue presidido por el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, quien destacó que el reto del gobierno es aumentar la cobertura en el nivel medio superior, destacando que Campeche, el 75% de los jóvenes cursan sus estudios en este nivel educativo. Por eso es que el hijo tiene un gran reto en ese sentido, se ha aplicado una meta de lograr que el 80% de los jóvenes de la cobertura se cubra, o sea, el 80% de las personas que están en la edad de cursar media superior asistan a la media superior y puedan contribuir a la escuela. En nuestro estado, que practicamos, siempre tenemos muy buenas condiciones para lograr eso, nos faltan casi 100 puntos actuales para poder lograr esta meta nacional. En ese sentido, la directora del Programa de Becas de Educación Media Superior, Silvia Velasco Arellano, subrayó lo importante que es para los bachilleres contar con una beca, pues representa un medio fundamental para concluir sus estudios y aseguró que de hacerlo, se mejoran hasta en un 33% los ingresos económicos de los jóvenes. El objetivo de estar aquí hoy con ustedes es para trabajar en equipo, para trabajar en equipo por todos los estudiantes del estado de Campeche y no solamente por las necesidades económicas que a veces ellos reflejan, cuál es el efecto de que un alumno concluya su bachillerato y que para que eso suceda, para mejorar aunque sea en un 33% el nivel de ingreso de los alumnos cuando egresen, es necesario generar ciertas acciones y entre esas están las becas. Es por ello que se buscará incrementar el número de becas, afirmó Medina Farfán, al destacar que actualmente hay 2 mil becarios del nivel medio superior y se gestionarán al menos unas 3 mil becas adicionales. En Campeche estamos cubriendo un poco menos del 60% de todos nuestros estudiantes de media superior con algún tipo de beca o estímulo económico. Pues mira, nosotros andamos ahorita con el número de becas sobre 2 mil becarios en estas becas federales, nos gustaría por lo menos estar impactando por lo menos en unas 3 mil becas adicionales. Con imágenes de Fernando Ek para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.